Expertos nacionales e internacionales reunidos hoy en Madrid han puesto de manifiesto las propiedades saludables de las bebidas fermentadas como la cerveza. Lo han hecho en el marco de la séptima jornada científica de la Cátedra Extraordinaria de Bebidas Fermentadas y Salud de la Universidad Complutense de Madrid. Llevamos ya ocho años de actividad en lo que es trabajo científico y docente para profundizar en los efectos sobre la salud, el consumo moderado y adecuado, por supuesto, de bebidas fermentadas como la cerveza, el vino, que están en la propia tradición de la dieta mediterránea. En la jornada se ha analizado el papel de los polifenoles, unos compuestos químicos beneficiosos para la salud que se pueden encontrar en las bebidas fermentadas. En concreto, la cerveza contiene santoumol, un polifenol con importantes propiedades saludables. Es un potente antioxidante que lo que hace es bloquear los radicales libres que se generan en la célula como consecuencia del estrés y también tiene efectos hipolipemiantes, es decir, que disminuye los niveles de lípidos en la sangre. En la jornada científica se han presentado además los resultados de un estudio que ha analizado la relación de los polifenoles contenidos en las bebidas fermentadas y enfermedades metabólicas como la diabetes. Hay tres procesos que se relacionan en la diabetes que son inhibidos por los polifenoles. Estos polifenoles pueden inhibir inflamación, pueden inhibir estrés oxidativo y también la vasculatura que es uno de los problemas de los diabéticos. Finalmente, la doctora Suárez ha señalado que los polifenoles de la cerveza pueden ser beneficiosos no solo en el caso de la diabetes, sino también para personas con obesidad y con patología cardiovascular.